Sin embargo, más que todo es un contacto persona a persona con todos los miembros de las cámaras porque no estamos en estos momentos buscando ningún tipo de votos porque no hay otro candidato en disputa electoral conmigo dentro de la sede, de la máxima organización empresarial. Sin embargo, para nosotros es muy importante conocer y validar todo lo que pudieran ser las opiniones de nuestras cámaras sobre el programa que estamos presentando. Así que esta noche estamos aquí, vamos a hacer la presentación del programa, lo que nosotros vemos o lo que creemos que debe hacerse en Fede Cámaras de cara a los próximos dos años y entonces, por supuesto, recibiremos las sugerencias de todos y cada uno de ellos sobre este programa. Yo creo que de cara a los próximos dos años hay algunas cuestiones muy interesantes, muy importantes, que creo que lo que debemos hacer es fortalecer todo el sector empresarial. Creo que nos corresponde aglutinar y cohesionar aguas abajo a todas las cámaras de todo el país, desde la más pequeña hasta la más grande, y lograr que se identifiquen todos los empresarios de los grandes, los pequeños, los regionales y los sectoriales con su organización cúpula como Fede Cámara. Y ese es el trabajo que estamos haciendo desde hace bastante tiempo a nivel nacional y lo venimos a concretar hoy en el Estado de Aragua.